¡Vamos a pie! ¡Vamos a pie! ¡Que sean muchas las victorias pableras! No hay en Aragón un equipo campeón como el Artur Pablo Iglesias Roja y blanca sentimos el alma, no importa perder o ir ganando Si hay un escudo que honra a Zaragoza, es el del equipo del barrio Artur Rey Fernando Se nos empapa el corazón de orgullo, luciendo en el pecho tu escudo La sangre y el peinola quiero parar, el frente botellín desde la grada canta ya ¡Vamos rojos a ganar! ¡Vamos a pie! ¡Vamos a pie! ¡Que sean muchas las victorias pableras! No hay en Aragón un equipo campeón como el Artur Pablo Iglesias Roja y blanca sentimos el alma, no importa perder o ir ganando Si hay un escudo que honra a Zaragoza, es el del Artur Pablo Iglesias ¡Vamos rojos a ganar! ¡Vamos a rozgarte! ¡Vamos a ganar!